Con la aplicación de 120 nuevas dosis de la vacuna contra la COVID-19, al personal de salud de las diferentes unidades ejecutoras de la Caja de Seguridad Social en Chiriquí, que tienen equipo de respuesta rápida, avanza la inmunización contra esta enfermedad. Priorizamos según grado de exposición al riesgo de COVID. Por ejemplo, los médicos odontólogos están dentro de la primera línea, los médicos de equipo de respuesta rápida, que son los que directamente hisopan, los médicos de urgencias que entran a COVID. Un avance en lo que estamos llevando a todos los médicos aquí en la Policlínica Gustavo Arroz, que es la lucha contra la enfermedad que estamos viviendo, coronavirus, y que nos va a dar una ayuda en lo que es el manejo de cada uno de los pacientes, porque estamos en el frente de la batalla. En Chiriquí ya se han vacunado a 444 colaboradores de la Caja de Seguro Social que están altamente expuestos al contagio por esta enfermedad. Priorizando a los médicos que hacen en los hisopados, los equipos de respuesta rápida, y médicos que hacen trias respiratorios, o sea, aquellos personal que maneja directamente a los pacientes COVID o sospechosos de COVID. Caja de Seguro Social